Hay presunas de ser feliz, es mentira y no lo eres, es mentira y no lo eres. Hay que tener que divertir, hay con el hombre que no quiere y para no acordarte de mí. Lástima me dio de ti cuando te vi con el ojo, en tu cara yo te vi que tú lo querías un poco y te acordabas de mí. Obviamente Israel Fernández, pues no hay que obviar que ha subido como la espuma, porque ahora sí, porque el talento se te lleva a comparar con el nuevo camarón, eso es mucha presión, mucho... Y al final tiene uno que intentar parapetarse, esconderse y estar... Al final uno tiene que encontrar su propia verdad, porque es como todo en la vida, si te llevas de todo lo que te dicen, tanto bueno como malo, al final te crees quien no eres o... En muchas cosas, te influye mucho, entonces al final te tienes que mirar a ti mismo y lo más importante de uno es su verdad, ir con tu verdad, con tu corazón, con tu pureza, como tú eres. Con tus faltas y errores, pero ir con la verdad, entonces eso no falla, ahí viene, esta es lo que tú eres, después ya la respuesta del público, hablando musicalmente, pues eso ya te hace a ti tú, te da ganas de ilusión, pero yo creo que uno tiene que ir con su corazón. El burro es un protagonista habitual aquí en las entrevistas, más pureza ya es imposible. Más pureza no puede haber. Hoy estáis aquí compartiendo cartel con Rosario la Tremendita, con Cristian de Moret, y yo destaco de ese cartel eso, lo que buscáis es autenticidad, ser vosotros mismos. Y entonces, incluso con elementos que se alejan un poco de lo que es la pureza o de los cánones, en este single, el guincho participa en el single y mete esos bajos, empieza a meter elementos que tú ya estás empezando a meter en tu música, que son a lo mejor de tu generación. Claro, es que yo vuelvo a decir lo mismo, es que yo veo, una cosa es buscar el auténtico y otra cosa es lo natural. Yo creo que la pureza a veces se confunde, la pureza no es lo puro de todo de siempre, porque es todo lo de siempre, no, no, la pureza es hacerlo con verdad, con naturalidad, que te salga de tu corazón. Eso tiene pureza, eso tiene verdad, lo puro es lo verdadero. Lo que ya no está en tu corazón y tú lo estás pretendiendo, eso ya quieras o no, al final se ve, ¿no? Se ve. Entonces, pues en este caso, pues lo que te digo es, por ejemplo, con... Participa el guincho, que empiezas a meter elementos que... Porque lo sentía en ese momento, ¿no? Digo, quiero... Aparte yo coincidí con él, lo vi una persona muy especial. Yo sí que lo es. Y claro, pues me apeteció mucho y él también conmigo una maravilla. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y aquí estamos, Israel, de gira. ¿Quién nos lo iba a decir en octubre cuando nos vimos con las mascarillas en Madrid, está a punto de salir? Mira, gracias a Dios. Y aquí ya suena que es una alegría, que suene un bajo probando sonido mientras estamos nosotros hablando. Y ya por último, porque hoy vamos a tope, acabas de llegar, tenemos un montón de bolos. ¿Cómo va la gira en la carretera? ¿Cómo ha ido? ¿Llevas lo primero? ¿Llevas cintas en el coche? Bueno, ahora en el coche, como en mi coche no lo pongo, en mi coche es muy antiguo, que lo tengo yo más que para el pueblo. Ahora estamos con el pincho este del móvil, o con el Bluetooth, a los que estamos modernos ahora. Sí, sí. Y ya ponemos nuestra musiquita ahí, en fin. ¿Has trasladado todas las cintas al MP3? ¿A Spotify o a...? Que oye, así se puede preguntar. ¿Alguna excusa que te venga a la mente que hayas venido escuchando? Yo qué sé. Bueno, pues... ¿Te gusta escuchar flamenco? Sí, no, estoy escuchando flamenco, estoy escuchando flamenco, pero ahora veniendo para acá he estado escuchando a Héctor Lavoy. Oh. Precisamente, te tengo que decir la verdad. Es que es así. Pues nada, Israel, una alegría verte, porque hemos estado hace 12 meses en el parto del disco, que nos volvamos a encontrar... Por una maravilla. Al aire puro, en una prueba de sonido, detrás de un escenario, y que todo vaya como todos soñábamos. Sobre todo con mucho amor. Totalmente. Muchas gracias por el amor que le tienes a Mondo Sonoro. Igualmente. Por el amor que procesas, y sobre todo por la persona que eres, que quieras que no, transmite también mucho. Y gracias a todos los que estés ahí, nos vamos a ver... Bueno, queremos grabar una canción tuya. ¿Cuál... A mí me gustaría grabar La Inocencia y ponérsela... Va hoy La Inocencia en el cartón. Pues como yo soy de inspiración del momento, según me pille con el público, pues la energía y eso, pues ya... Sabremos lo que sale. Ya que salga. Pues lo que salga, saldrá por ahí. Gracias a todos por estar ahí al otro lado, poneros al fresquito, tomaros una cervecita, una agüita, lo que sea. Y nada, nosotros nos quedamos aquí con el maestro. Chao. La lleva al laboratorio, la lleva al laboratorio, las lágrimas que ya echaba, y el análisis que daban, y eran gotas de vegas de veneno, que su corazón lloraba. Chao.